20 años atrás fue mi primera vez, perdí mi mano en Inglaterra, mirá esto. Jugó durante más de medio siglo, ganó 230 torneos. Es considerado uno de los más grandes deportistas argentinos de todos los tiempos. Hoy tiene casi 92 años y lo encontramos en su hábitat, un campo de golf. Muy bien Mariano, mucho gusto en tenerte aquí en Ranelag, espero que te guste mi club y estamos a tus órdenes. Roberto de Vincenzo llegó puntual al maravilloso Ranelag Golf Club, su casa. Desde el restaurante donde nos ubicamos se ve el campo de juego que lleva su nombre. ¿Y sale y juega? No, ya no juego más, ya no puedo caminar, tengo 92, ya me están esperando allá arriba, no sé quién. Si el diablo o si Dios, ¿no? Pero está impecable, yo lo veo muy bien. No, estamos bien, estoy bien. Estoy con mi vieja todavía, que también es de mi misma edad. Y estamos juntitos. Por supuesto que tenemos compañía, porque si no, no podemos andar solos, ¿no? Y lo malo es que ya resulta caro mantenerte. Entre los 230 torneos que ganó, de Vincenzo consiguió un mayor, el abierto británico en 1967. El abierto británico ha sido importante, pero la gusta ha sido la llave de todo... El reconocimiento mundial que yo he tenido, porque el hecho de cuando me anotaron un golpe de más y yo lo acepté. De Vincenzo recuerda que el día como si hubiera sido ayer, pasó en 1968. El error, al anotar la tarjeta, lo dejó en el segundo lugar del máster de Augusta, pero lo volvió inmortal. Roberto hizo 65 golpes con un birdie en el hoyo 17, pero su compañero de juego, Tommy Aaron, le anotó un 4 en ese hoyo y firmó como que había hecho 66. De esta manera lo relegó al segundo puesto con 278. Realmente a mí me ha dado más de lo que me hubiese dado haber ganado. Ganar un torneo más, yo gané 230 torneos en mi vida, un torneo más que importancia tenía. Sí, yo escuché en algún momento decir que si hubiera ganado, hubiera ganado un saco verde y el hecho de haber ocurrido lo que ocurrió lo convirtió en un caballero total. Sí, efectivamente, me ha empezado a tener un respeto muy especial. Quiero decir que no puedo olvidar dos cosas hoy, no puedo olvidar lo que hago en el primer año y lo que hago en el último año. Soy profesional por muchos años y nunca me creo que soy estúpido. ¿Le quedó algo en el tintero en su vida por hacer? Eso, eso solamente Dios lo sabe. Yo no lo sé si me quedó algo. He logrado muchas cosas. He tenido buena salud, por ejemplo, yo no me acuerdo de haber tenido un dolor de cabeza y tengo 92 años, ¿no? Dolor de estómago, de vez en cuando algo sentís, pero muy raro. ¿Pero ha contribuido? ¿Toma? No, 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 me tomo un whiskycito, pero no soy tomador. ¿No fumo? No fumo, no trasnocho. Entonces lo tiene merecido al estado de salud. No sé, tengo arrepentimiento porque al pajarito no lo hago cantar todos los días. Bueno, está bien, pero... Yo tengo 36 tampoco. Bueno, eso más triste todavía. No, 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 no.